Hoy te voy a platicar qué es el Draw Shipping y por qué representa una excelente oportunidad de negocios. ¿Te imaginas crear una tienda en línea que venda muchísimo cada mes pero sin que tengas que invertir en un inventario? Pues precisamente eso es el Draw Shipping, un modelo de negocios que te permite generar ingresos sustentables ocupando las herramientas poderosas que tiene el internet. En el Draw Shipping el vendedor es el enlace entre el proveedor y el cliente final. El vendedor publicita los productos o servicios, recibe el pedido, gestiona el pago y envía el pedido al proveedor que se encarga de la preparación y entrega de los artículos al comprador. Se trata de una solución principalmente para las pequeñas empresas o emprendedores que no disponen de capital o espacio para guardar sus propias mercancías. Las ventajas de este modelo de negocio son que no necesitarás invertir en un inventario. Además puedes trabajar vendiendo productos de diferentes países aumentando así tus posibilidades de crecimiento al probar diferentes nichos de mercado. Si estás empezando en el mundo de los negocios y quieres vivir la experiencia del Draw Shipping te recomiendo que cheques la tienda de aplicaciones de tu celular donde encontrarás muchas apps que trabajan con cientos de proveedores y donde tú puedes empezar a familiarizarte y a generar ingresos con este modelo de negocio. Ahora ya sabes ocupando las redes sociales y creando tu propia página en línea puedes vender productos o servicios de proveedores de todo el mundo. Tú haces la parte administrativa y el proveedor envía el producto al cliente y tú a incrementar tus ganancias. Y recuerda los sueños no llegan rápido. Tú los tienes que alcanzar.